Continúan escándalos en la ONG. Procuraduría abre indagación a agentes de la entidad. Los agentes presuntamente utilizaban estos vehículos para hacer diligencias personales. La Procuraduría General formuló pliego de cargos contra los agentes Álvaro Hernández Gil y Yesid Alejandro Sánchez Zavala, en sus condiciones de agentes escoltas adscritas a la Unidad Nacional de Protección, UNP, por haber, según el Ente de Control, realizado diligencias del protegido y llevar a personas ajenas a dicho esquema. Esta actuará en contravía de los protocolos que regulan el uso y manejo de las medidas de prevención y protección asignadas a personas en situación de riesgo, dice. Argumentan que los investigados utilizaron el vehículo de placas IPR 763 asignado para el esquema de protegido, para hacer diligencias personales del investigador Hernández Gil. Además, se encontraron que no es permitido transportar a personas no cobijadas con la medida de protección y tampoco movilizarse en el automóvil para hacer diligencias sin la presencia del beneficiario del programa. Para el caso del disciplinado Sánchez Zavala, se le acusa de haber entregado el referido vehículo, el cual estaba bajo su responsabilidad a la escolta Hernández Gil para que éste hiciera las diligencias mencionadas. Por lo anterior, al Teniente de Control calificó provisionalmente la conducta asumida por los investigadores como falta grave a título de dolo, respectivamente. No se le olvide dejar los comentarios acerca de esta noticia, darle like al video, suscribirse a MG Noticias y apoyarnos con nuestro proyecto Regalándonos un SuperTax. Muchas gracias.